¡Hola, hola! Utilizaremos una tarjeta para la medida y listón satinado de 3.8 centímetros. La tarjeta será para la medida, utilizaremos lo ancho aproximadamente, mide 5.5 centímetros de ancho. Vamos a enrollar nuestro listón y a cortar. Desmoldamos con mucho cuidado de la tarjeta y cortamos laterales. Y así nos van a quedar estos pequeños rectángulos que convertiremos en pétalos. En total vamos a utilizar 30 pétalos. Una vez listo, sujétalo de esta manera procurando que lo satinado quede por la parte de aquí de abajo. Dóblalo al medio y vamos a cortar en manera esquineada de esta forma para que nos quede como una flechita. Así va a quedar de lado y abierto queda de esta manera. Y prácticamente vamos a hacer eso con todos los cuadritos que ya cortamos. Aquí tengo ya todos mis pétalos cortados y voy a utilizar calor, puede ser una velita o un encendedor. De la misma manera procura que lo satinado quede por la parte de abajo y vamos a ajustar de esta manera. Vamos a sellar con calor esta puntita con mucho cuidado. En cuanto lo apliques al fuego y cambie de color, retíralo para que no se vaya a consumir tu listón. Da unos ligeros apretoncitos y así va a quedar bien sellado. Ya sellada la parte de arriba va a quedar de esta manera de frente y por atrás debe verse de esta forma. Vamos a girarlo para sellar la parte de abajo. Pasaremos las puntas al centro de esta manera. Procura poner una esquinita encima de la otra para que quede mejor sellada. Y aplicaremos calor de la misma manera. En cuanto cambia de color, hay que retirarlo del fuego para que no se consuma. Y de esta manera van a quedar nuestros pétalos. Así haremos con todos nuestros cuadritos. Vamos a utilizar para el centro de nuestro girasol un pedazo de foamy. Este pedazo mide 45 centímetros por 7 centímetros. Vamos a doblar este pedazo así al medio para ponerle silicón en toda la orillita. Esto va a hacer que quede bien pegado. Tómate tu tiempo para que no se esté despegando. También puedes utilizar silicón frío. Es opcional. Y de esta manera debe quedar tu tira ya pegada. Lo que vamos a hacer ahora es cortar por la parte en la que quedó el doblez. Muchos cortes delgaditos y consecutivos a lo largo de toda nuestra tira. Una vez listo se verá de esta manera. En esta ocasión utilizaremos un popote de estos portaglobo para realizar el palito de nuestro girasol. Como este girasol va a ser movible vamos a usar un pedacito de alambre. Este es alambre grueso. Puedes usarlo más delgado para que sea más flexible. Y le hice este doblez con una pinza para que no se safe. Lo vamos a introducir en nuestro popote hasta llegar a la punta. Y aplicaremos una gotita de silicón que esto va a hacer que quede un poquito más sellado. Así nos va a quedar y esta puntita que queda aquí expuesta es donde vamos a poner nuestro centro del girasol. Vamos a aplicar un poquito de silicón aquí en la orillita de nuestra tira. Y vamos a ir girándola muy bien con mucho cuidado con nuestras manos. Siempre trata de irlas ajustando y dándole ligeros apretoncitos para que no se safe y que quede bien selladita. Prácticamente eso vamos a hacer con toda nuestra tira. Vamos a ir poniéndola muy bien, sujetándola que no pierda su lugar. Y así hasta llegar al final. Ya estando aquí en el último pliegue lo voy a sujetar muy bien de esta manera por unos minutos. Para que quede muy bien pegada. Retiro el exceso de silicón. Y si hay algún pedacito que quede abierto simplemente hay que reforzarlo. Y así se ve ya listo nuestro centro. Por lo regular queda muy aplastadito. Y lo que hago yo es voltearlo un poquito y con mis manos moldearlo para abajo. Para que quede un poquito más abierto y que de esta manera se vea un poco más natural. Teniendo nuestro centro y también los pétalos listos vamos a proceder a pegarlos. Así de frente como te lo muestro aquí. Vamos a pegarlos uno pegadito al otro hasta terminar toda la rueda. Aplico un poquito de silicón para pegar mi primer pétalo. Y ya que esté sujeto siempre lo aprieto un poquito para que quede bien. Y encima de ese pétalo en la esquinita pongo una gotita de silicón. Y ahí pego mi otro pétalo. Siempre van a ir quedando uno un poquito encima del otro como te muestro aquí. Y en esta primera etapa de pétalos apliqué 13 pétalos. Se ve muy hermoso. Te lo muestro por la parte de atrás. Así va quedando. Ahora vamos a aplicar en los huequitos que van quedando aquí en el medio. La siguiente tanda de pétalos. Vamos a pegarlos de esta manera. En la unión de los dos que ya tenemos pegados. De igual manera vamos a aplicar un poquito de silicón. Pegamos nuestro pétalo. Sujetamos muy bien para que selle. Dando ligeros apretoncitos. Esto es para que quede bien bien sellado. Y enseguida seguimos con la misma técnica. Aplicamos un poquito de silicón en la esquinita. Y seguimos pegando uno sobre el otro. Siempre mira tu girasol para que veas que los pétalos no queden volteados. Y que queden de una manera muy bonita, acomodada. Hasta llegar al final de toda nuestra rueda. Vamos a hacer lo mismo. Uno encima del otro en la esquinita. Mira que hermoso girasol quedó. En la siguiente ronda aplicamos los 17 pétalos restantes. Así como está, mide 15 centímetros por 15 centímetros. En este momento vamos a utilizar el alambre que ya tenemos en nuestro popote. Y vamos a posicionarlo en el medio de este centro de nuestro girasol. Acomódalo muy bien, solo procura que no salga por enfrente. Cortaremos un cuadrito del mismo foamy. Y le haremos esta cortadita en el medio. Para de esta manera aplicar silicón y posicionarla aquí. Esto va a hacer que nuestro alambre quede bien sujeto. Y que de esta manera no se desprenda. Presiónalo muy bien hasta asegurarte que quede bien pegado. Para las hojas utilizaremos un listón de 3.8 centímetros por 10. Y vamos a sacar un molde para estas hojitas. Vamos a utilizar una hoja de la misma medida de nuestro listón. Y vamos a doblarlo de esta manera al medio. Una vez ahí, doblaremos por la parte que está unida otra vez así al medio. Para que nos quede esta forma. Aquí tenemos ya nuestra hojita doblada. Y vamos a empezar a marcar de la parte de arriba. Vamos a hacer una hoja normal, así curveadita. Hasta terminar en esta línea recta. Esta línea recta tiene que quedar por la parte que está cerrada. Cortamos con nuestra tijera este molde. Y ahí mismo si te faltó darle una forma. Lo puedes hacer otra vez remarcado. Si lo quieres más grande o más chico. O haciendo el corte con tu tijera. También le puedes dar esta forma. Procedemos a cortar y de esta manera va a quedar el molde ya realizado. Para pasar a hacer el corte en nuestro listón. Para no marcarlo con la pluma solamente voy a posicionarlo aquí arriba de mi listón. Y con mucho cuidado voy a ir haciendo los cortes por toda la orillita de este molde. Otra forma de cortarlo es doblar nuestro listón a la mitad. Y sobre él poner de esta manera el molde. Así es más fácil de sujetar. Y simplemente pasamos a recortar por todo el contorno. En total utilizaremos cuatro hojas. Vamos a aplicarlas en nuestro girasol de esta manera. Haremos un pequeño corte en el medio. Aplicaremos un poquito de silicón en la base del centro de nuestro girasol. Para después aplicar de esta manera nuestras hojitas. Presiona muy bien para que queden bien sujetas. Prácticamente eso haremos con las cuatro hojitas que ya tenemos cortadas. Y las vamos a pegar de esta manera esquineadas. Una sobre la otra para que queden mejor sujetas. Siempre asegúrate que queden bien acomodadas. Y veles dando la forma hasta que tú sientas que ya quedaron bien pegadas. Vamos a forrar nuestro palito. Y aquí te dejo un tip. Vamos a utilizar de cuatro a cinco cuadritos de papel higiénico. Y los vamos a doblar de esta manera. Va a hacer que quede un realce muy bonito. Y que se vea un poco más natural nuestra flor. Vamos a envolverlo de esta manera. Y vamos a ir aplicando un poquito de silicón. Para que vaya quedando bien pegadito y sellado. Lo haremos a lo largo de todo nuestro popote. Y lo vamos a ir girando hasta culminar hasta el final. Si te sobra un poquito de papel simplemente córtalo a la medida y listo. Asegúrate que quede bien pegada la orillita del papel. Para que el momento de envolver con listón no se vaya a alzar. Asegúrate que quede bien pegado hasta arriba. Y pon una gotita más de silicón para que quede más asegurada esta parte. Una vez listo utilizaremos listón satinado de 1.5 centímetros aproximadamente en color verde para nuestro tallo. Vamos a aplicar unas gotitas de silicón y simplemente vamos a ir girando. Sin apretarlo mucho para que de esta manera no se pierda la forma del realce que le dimos con el papel. Vamos girando y aplicando un poquito de silicón así hasta llegar a la punta. Para realizar las hojitas decorativas vamos a utilizar dos listones de 10 centímetros de ancho por 3.8 centímetros. Aplicaremos por toda la orillita un poquito de silicón y sobre este vamos a pegar el otro listón. Vamos a aplastarlo muy bien para que quede bien pegado. Para no utilizar molde voy a realizar el corte de mi hoja sobre el mismo listón. Solamente lo voy a doblar así a la mitad y le voy a ir dando la forma con mi tijera de esta manera. Una vez listo vamos a hacerle unos pequeños cortes en diagonal por toda la orilla de nuestra hoja. Este le va a dar un toque muy coqueto y muy lindo. En total vamos a utilizar dos hojas decorativas, puedes usar las que tú requieras. Utilizaremos un poco de calor ya sea un encendedor o una vela para pasarlo por toda la orillita de esta hoja. Yo lo paso dos veces con mucho cuidado sin dejarlo mucho tiempo y listo. Vamos a hacer esto hasta llegar aquí abajo a la puntita. Y así de bonitas quedan. Solamente debemos de acomodarlas en nuestro girasol y listo. Y de esta manera quedó este hermoso girasol que puedes decorarlo de la forma que tú gustes. También lo puedes utilizar así sencillo nada más puesto en un jarrón. Recuerda que el alambre lo utilizamos para hacer que este girasol sea movible. Tú puedes acomodarlo de la manera que lo necesites. Y si quieres aprender cómo decorarlos, déjame un comentario y con gusto te enseño. Recuerda que si este video fue funcional para ti o tu emprendimiento, no olvides suscribirte y regalarme mucho amor. Bye!